En un tiempo donde los guerreros estaban al pie del cañón, los sonidos más contundentes se prendían fuego en el campo de batalla cada fin de semana. Con el tiempo, esos impactos épicos se fueron diluyendo en una niebla que desaparecía en el horizonte. Ahora están de vuelta, rescatados de ese aparente limbo, los guerreros regresan con sus armas para la mejor colisión musical. Bienvenidos a la resurrección, bienvenidos a Hard Life. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En carajo te en拉e Ciudad me hi Mason Te enro que te enro que ¡Suscríbete al canal! 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 i want to go i want to go to the big and store all night ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!